Rock, quinta el doce la Eire, sexto el nueve, Slarasht. Ganador de esta competencia, Town Diz, fue criado en el aras Euskadi, Stud el Grunión, cuidador Walter Gorosito, jockey Rolando García. Carrera ganada por medio cuerpo, del segundo al tercero, media cabeza, tiempo empleado, un minuto trece segundos con treinta y cuatro centésimas. ¡Gracias! El once, el cuatro, cinco cuerpos, el cinco, cuatro largos, el trece, cuatro largos, sigue cerrando la marcha, el seis, van a enfrentar los setecientos, casi mitad de codo. El uno por dentro, el catorce por fuera, cabeza a cabeza, entre ambos se mantiene el diez, a cuatro cuerpos y medio, el siete, el pescuezo por fuera, el nueve, dos cuerpos y medio, el trece, catorce y el doce, más el tres, el once, el cuatro, el cinco, el trece, a ocho cuerpos y la cabeza, sigue cerrando la marcha, el seis, pisan los competidores, la recta final. Último cuatrocientos metros para el disco, el uno, con ventaja sobre el ocho, que vuelve a la carga y lo viene emparejando al puntero, se queda diez, abrió a bastarlo a la carga, el tres, muy abierto, el siete y el nueve, desde el fondo, el doce, descuentan ahora los últimos, doscientos cincuenta, el ocho, pequeña, ventaja sobre el uno, que se resiste y no se deja pasar, más atrás el siete, que entra muy fuerte, desde el fondo, muy abierto, el cinco, cien metros finales, uno y ocho, o cinco, cinco, a rigor del látigo, se va a sumar el siete, insiste, más abierto el cinco, va en busca del disco, y siete, pequeña, ventaja sobre el cinco, que no se deja y el ocho cruzaron al disco. Gracias. Dividendos de cuarta carrera a ganador por el número siete, veintidós, pesos con treinta, a segundo seis, con veinte, a tercero tres, con setenta, número ocho, a segundo cuatro, con veinticinco, a tercero dos, con treinta, número cinco, a tercero dos, pesos con veinticinco, apuesta exacta, siete, ocho, mil novecientos siete, pesos con diez, y perfecta, siete, ocho, ocho, siete, quinientos pesos con diez, trifecta, siete, ocho, cinco, once mil cuarenta y seis, pesos con sesenta, doble cuatro siete, setecientos noventa y cuatro, pesos con cincuenta, triplo dos, cuatro, siete, mil novecientos.